...y el jugador Guillermo Saquero. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, Mateo Masconsolo para Patria Comida y Globo de Medida. ¿Qué crees que le faltó el equipo para poder definir el partido? Acá fue Ámbito Subtivo, Ámbito Dominador. Se perdió varios pueblos abajo del alto, es algo que habías dicho en el último partido, y por ahí, por un error, terminó jugando el partido. Sí, la lectura es correcta, es así. En el partido deberíamos haber ganado 3-4-0, un poco, y terminamos empatando. No hay demasiado para agregar, creo que el partido lo teníamos pagando bien, en todo punto de vista. Podemos agregar que ellos tuvieron una situación en primer tiempo, nada más, una vez el solvaje, nada más. Es un error que me ha costado decir, pero... ¿Jugando de esta manera e insistiendo de esta manera? Seguramente vamos a sumar mucho punto, ¿no? Lo vamos a ganar mal o lo vamos a perder. En el medio campo, Barrientos jugó un poco más adelantado de lo que estaba jugando Villarroel. ¿Qué buscaste, Mariano? No, porque él sale a romper más y Villarroel nos da el equilibrio. Se juntan con los centrales, ¿no? Para no jugar, pero dos paralelos. Uno sale a romper y el otro... Y como Villarroel tiene un juego fluido de inicio, un juego de inicio, lateraliza bien el juego, hace un buen péndulo, hace el equipo, y por eso juegan los otros matrimonios. Juan, acaba atrás de tu interés. Hasta luego. ¿Volpea también el alírico este empate? ¿Se venía a dar una victoria? ¿Se venía jugando bien? ¿Se sacó para trabajar en la semana? No, lo que tenemos que hacer es tratar de seguir insistiendo de esta manera, que no nos afecte para nada. Si bien son dos puntos demasiado, muy importantes, muy importantes porque en esta etapa necesitamos sumar muchísimos, no nos tiene que afectar desde el punto de vista emocional. Tratar de seguir insistiendo, tratar que de pronto las situaciones que generamos puedan ser consolidadas a la red y que no nos afecte, un rolo puede tener cualquiera y que no nos afecte para nada lo que pasó en el partido. En definitiva, lo que tenemos que darnos es que todo estuvo bien. Entonces, sobre eso vamos a hacer hincapié, tratar de mejorar lo bueno que hicimos hoy y tratar de mejorar. Mantener nada más el nivel que viene mostrando en los últimos partidos, sobre todo, ¿no? Sí, tiene que ver el continuo funcionamiento, más allá de que de pronto podemos, tal vez nos falte un poquito más de off, por ejemplo, un poquito más de presión al rival, jugar que buscamos en el inicio del segundo tiempo, jugamos realmente, manejamos muy bien la pelota, hacer eso más tiempo en el desarrollo de los 90 minutos, pero en línea en general estamos bastante bien. Muchas gracias, Daniel Noriega, para Amigos de Huracán y Maratón Gemera. La pregunta es, ¿qué buscate con los cambios? Y si no veías que Ramuspe, amonestado, estaba por la cuerda floja, buscar, sacarlo y ir más al ataque, ¿qué hubo? Y considerando la falta de definición que ha tenido el equipo en el séptimo tiempo, ¿no? Y, bueno, buscamos, dejamos tres centrales porque ellos están en media punta y punta, buscamos un por fuera, primero con Buse, después con Anelón, para el otro lado con Guillermo, más sumado a los de Martínez, un enlace como Milano, como les pedido, delante de ellos, delante de Ramuspe Barrientos, más Milano y Barrales, buscamos abrir la cancha, un poco el ingreso de Anelón, abrir la cancha para tratar de ingresar, tuvimos la situación para hacer el gol, ¿no? Entrar por fuera y aprovechar algún centro, ¿no? Eso es lo que intentamos, donde Federico Martínez, que hagan el juego, el enlace, para llevarle la pelota a los delanteros, ¿no? Digo, pero colocar un... sé que poner 10 delanteros no te va a asegurar. ¿Qué significa? Lo hemos utilizado, ¿verdad? Y bueno, a veces uno piensa que con Milano, el otro día, por fuera, hacer el juego externo, más los volantes que llegan, como Guillermo, como Anelón, como Buz en su momento, como Martínez, nos podemos abrir la cancha, hacer 2-1 y ingresar, pero intentamos todo, ¿no? Tuvimos posibilidad de pelota detenida, es decir, vamos a hacer un análisis de los 90 minutos, y lo que pasa es que, en definitiva, se termina a veces priorizando lo que es el resultado. Entonces, el equipo estuvo bien, estuvo para ganarlo el partido, cómodo, tranquilo, y bueno, y el gol ese es como que empaño un montón de cosas positivas que hizo el equipo. Eso no nos tiene que hacer medias a nosotros. Buenas tardes, Matías Sánchez, para vos, que la cancha, dos preguntas. La primera es, ¿cómo viste a Barrientos, en el regreso, en el jugador del año pasado? Y la segunda, si viste a mí que hoy, me parecía que no sabía que fue más falta de suerte que otra cosa para que el equipo pueda ganar, si teniendo en cuenta que la gran mayoría de los equipos acaban de venir a tratar un esquema defensivo, en este ensado, en los partidos de salida muy local, cambia el esquema que vivimos. Nosotros tenemos un jugador afuera que nos da un equilibrio para utilizar varios sistemas que es Jiménez, por eso la contratación de Jiménez. Y bueno, tuvimos mala suerte en eso, en ese aspecto, porque tuvimos ya dos partidos afuera, puede estar el tercero, entonces, para tener alguna variación, en lo que el sistema necesitamos ese jugador, y no lo tenemos. Entonces, igualmente, si nosotros, este tipo de rival, de pronto, te enfrentas con otros rivales como los aves central, que juegan diferente. Hay rivales y rivales. Y hoy no se puede jugar incluir por la posibilidad actual, tuvimos la posibilidad de hacer goles. Es decir, hoy, en línea general, lo que nos pasó es que fallamos a la hora de competir. Cuando nos hubo puesto dos a cero al segundo tiempo, son dos o tres jueves en el rango, y el partido hubiera terminado de la forma. Otra pregunta, ¿cuál fue el motivo por el cual se hizo el cambio de Jonathan Bustos, ya que estaba teniendo un buen partido? Solo que inició bien el segundo tiempo, inició bien, lo que, en el cambio, rondaba 18, 19 minutos, notamos que iba profundo y no regresaba. Entonces, no quería desprender la zona. Esos martines frescos, rápidos, pavios, pensé que de pronto, y en esa zona ya habíamos entrado, porque ya habíamos entrado tres veces por ahí, entonces, con estos goles de las mismas características que ya habíamos, seguramente pensé que de pronto podemos limpiar el partido por ese lado. Y otra pregunta para los hoteles, ¿cómo podés describir el gol? Nada, algo lindo, positivo, me refiero, me quedo con eso, nada más. Yo para ponernos arriba, y eso, ya la anterior vez habías marcado y te sirvió huracán, y ahora, por poco, casi más, se llevó otra victoria. Sí, esa es la decisión, la verdad. Yo lo debajo, lo último, que no hay ya para terminar, y a la Yuli. Ah, lo debajo, así que, bien, muy bien desde el punto de vista físico, tal vez un poquitito futbolístico, ¿no? porque con este plantel hemos trabajado 20, 25 días, y tal vez un poquitito de acople a nuestra compañera, pero muy, muy bien. Y para Yuli, jugaste hoy por la banda, tanto con Gusto como con Martínez, y para alguno de los dos que sintiste más cómodos que sintiste más cómodos, que sintiste más cómodos. No, con los dos, con los dos me siento cómodos, tanto con Martínez, también en el momento que me tocó jugar, y me siento cómodos. Acá estamos todos para fumar, y yo espero bien a todos. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a todos, llegamos por finalizada la conferencia de la prensa. Gracias. Gracias. Gracias.